4-325-112-20 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Como siempre De 18 a 19 horas Por Ecomedios AM1220 Aquí en la calle La Valle Y Chupacha A metros nomás Del obelisco De la ciudad de Buenos Aires Emblemático Símbolo de la ciudad Que se hiergue En la 9 de Julio y Corrientes Hoy Tenemos la presencia de Eduardo Quepa Con todo el fútbol No hay que ver el nombre Perdón Diego Enrique Enrique Quepa O Quique Como me conoce La costumbre Lo teníamos Eduardo Marino Exacto Se me mezclaron los dos No, no me molesta Que me confunda con Eduardo Marino Al contrario Es un amigo Y un compañero Y además hoy viene Verónica Yesu Con sus Notas sobre Economía Internacional Que son siempre bienvenidas Tenemos varias ausencias Roberto Manrique Que está enfermito Lo tenemos internado Con una obstrucción biliar Le mandamos un fuerte abrazo Y que se recupere pronto Y que se recupere pronto Debe ser una estupidez Pero por las dudas Te interna Exacto Y Mauricio Cini Que está ausente Porque hoy tiene un baile peor Tiene exámenes en la facultad Y no se me olvide Y Juan P Está cuidando al papá Como corresponde Por lo tanto Voy a invadir terreno Que no me corresponde Porque es el de Roberto Y vamos a Sacarle Un poco Los pelitos A la manifestación de ayer Hugo Yasky El diputado de Unión Ciudadana Viejo cuadro del PC Reivindicó como ninguno De los oradores A Perón y Evita Dijo Si buscan ladrones Sin delincuentes Le voy a pasar una dirección Balcarce 50 Fue el orador Previo a Moyano El acto Lo abrió Un sobreviviente Del triunviato De la CGT Juan Carlos Smith Que marcó Los distintos puntos De reclamo De una multitudinaria Marcha Que dio Esparcos Con su palco Principal Al Ministerio De Desarrollo Social Antiguo Ministerio De Obras Públicas Y luego Fue el turno Del radical Palazzo Secretario General De la Asociación Bancaria Quien en forma Miserable Trató A los banqueros Y les dijo Chupasangres Le ofrecieron Solo un 9% De aumento Cuando es la actividad Más beneficiada Por la timba Financiera De la política Macrista Palazzo De verbo claro Fue el que mejor Se expresó Y subió Después de un exitoso Paro de 48 horas De la actividad Bancaria En la Argentina Tanto Yasky Como Michelli Los dos referentes De las 12 TA Y el propio Palazzo Alabaron la labor Al frente De las luchas De Hugo Moyano Y también Ponderaron A su hijo Pablo Por los movimientos Sociales Habló el gringo Castro Que arrancó Con un apoyo Al paro De las mujeres Del próximo 8 de marzo Para luego Pedir un aplauso Para el Papa Francisco Siguiendo con la línea De los llamados Cayetanos Tal cual se menciona La corriente Clasista y combativa De Juan Carlos Alderete A barrios de pie De la Confederación De Trabajadores De la Economía Popular Y a las organizaciones Que marcharon Desde Liniers Siguiendo con la vieja línea De Saúl Ubaldini Que allá en la década Del 80 Empezó con esa movida Que se llamó Pan y Trabajo Y que ahora se modificó Por techo Tierra y trabajo Al cierre El cierre Por supuesto Estuvo a cargo Del protagonista De la jornada Hugo Moyano Quien empezó Hablando De sus atributos Masculinos Para terminar Diciendo Que no tenía Miedo De ir preso O de que lo maten En el turno De Michelli Pablito Recordó La marcha De la CTA Con el MTA Contra la política De Menem Donde coincidían Con camioneros La UTI Movimientos políticos Como Movimiento Argentina Viva El tiempo Pasó Sin mayores incidentes Y según los medios Que cubrían La cifra Osciló Entre 150.000 A 250.000 Personas Si tomamos La medida De acuerdo A lo que me dijeron Ayer los chicos Que empezaba En Belgrano Las columnas Frente al palco Y llegaban Hasta la avenida San Juan Son 8 cuadras Por 2 cuadras Que tiene La 9 de julio Entre Irigoyen Cerrito Y las dos manos Son 200 metros 800 por 200 A 3 personas Aproximadamente Que había Por metro cuadrado De acuerdo A los cálculos Que hace la policía Con su cuadrilla Del helicóptero A mi me dan 360.000 personas Pero Tenemos 3 cifras 150 250 Y 360 Igual Es una barbaridad De gente La más baja Corresponde Al gobierno Y la más alta A los que organizaron En la marcha Exactamente Pablo Michelli Los que organizaron En la marcha Dicen 500.000 Pablo Michelli Fue el único Que pidió Un paro general Moyano Se quejó Del trato Que le dan Los medios Periodísticos Criticó Algunos periodistas Que antes Tomaban Cuarteles Y ahora Son gorilas Fue una abierta Alusión Alfredo Leuco Que era Secretario De actas Del MTP Grupo terrorista Que tomó El cuartel De la tabalada En época De Alfonsín En complicidad Manifiesta Del entonces Ministerio Del interior Radical Para pretender Culpar A los caras Pintadas Gran papelón Hizo Leuco El otro día Con Mierta Legrán Y si No fue El mejor Discurso De Moyano Se le notó Que está falto De gimnasia Al haberse alejado Del activismo Donde tenía Que hacer discursos A cada rato Y que Lograba Hacerlo seguido Desde la CGT El hoy Presidente Independiente Se mostró Susceptible Y emocionado En el comienzo Como que ya estaba En otra cosa Pero cuando estaba Por terminar Sacó fuerzas Y le recordó A Macri Que la lucha En defensa De los trabajadores No iba a mermar Y llamó A la unidad Para prepararse Democráticamente A vencer Los gorilas En el próximo turno Como dice Alberto Rodríguez A Tenemos el 2019 Dejó aclarado También Que mientras Él iba preso Por la dictadura Otros En referencia A los que hoy dirigen Eran socios Y cómplices Del proceso Militar Así como Alguna vez El gobierno De Cristina Subestimó El primer Cacerolazo En contra Dijo Moyano Que cambiemos No se confunda Fue un aviso Fuerte Del descontento Popular Y quizás Deban agradecer Embalcarse Sin cuenta Que la marcha Fue en una válvula Para que salga La presión Podríamos decir Imitándola A Carlitos Macri Lo hizo Junto 250 mil Argentinos Vamos a decir Que juntaron Ayer Que en un momento Al igual que en el Estadio de San Lorenzo Obras Sanitarias Y el Estadio de River Todos juntos Lograron que se Escuchara Desde la avenida Más ancha del mundo El repudio Hacia El que ostenta Actualmente La máxima Candidatura Era en la Argentina Esto es más o menos Un poquito La crónica De lo que pasó Ayer Hasta la desconcentración En la que Por fue sorte No hubo ningún Tipo de incidentes Y la policía Se mantuvo alejada Manteniendo el control Pero sin participar Ni en la concentración Ni en la desconcentración Esta es Más o menos Una breve crónica Del caso Ahora ustedes Señores oyentes Saquen las conclusiones A su propio saber Y entender Y saliendo Del mal trance Político Vamos a meternos En el mal trance De los rojos De Avellaneda Y en todo el fútbol Si, una cosita Al margen Digo Los políticos Argentinos Se meten Permanentemente En aquel viejo Mito Del eterno retorno Aquel que decía Que se cometen Siempre los mismos errores Pareciera que Los políticos Cada vez que ganan Una elección Creen que son Los dueños De los votos Y se equivocan Gravemente Y esto pasa Después Porque los mismos Que los respaldaron Cuando cometen errores Graves errores Como comete Actualmente el gobierno Bueno Se lo hacen pagar En las urnas Como pasa en el fútbol También Se olvidan Que el poder Es del pueblo No es de ellos Que es el que le prestó Los votos Para que estén Ocupando esos cargos Tal cual Y bueno Ayer independiente Jugó la final De la recopa Sudamericana No le fue bien Si bien Tuvo que sostener Un partido Complicadísimo Porque se quedó Con diez Gran parte Del encuentro Por allí Algunos Estaban un tanto Enojados Con el tema Del árbitro Yo creo que Más allá de todo Me da la sensación Que hubo un justo ganador No fue en los 90 minutos Como debió haber sido Porque el gremio Fue más que independiente En ese primer tiempo Y en el segundo tiempo El equipo de Golan Levantó Pero no lo suficiente Como para Alzarse con la copa Yo creo que En esta oportunidad Aquella estrategia Que le dio A resultado Contra el flamengo Por la copa sudamericana En esta oportunidad Fue distinto No le dio resultado Muchos hinchas de Boca Festejaron Porque no quieren Que independiente Les quite El trono De rey de copa Que subo siempre independiente Bueno Yo le voy a aclarar Algo a los muchachos Los amigos de Boca Que desgraciadamente Hay un par de títulos Que tiene Boca Especialmente una copa Que se hizo aquí En la cancha de Vélez Con los ganadores De la supercopa De aquel momento Que eran Cruzeiro, Olimpia Racing y Boca Que ganó Boca Que era un cuadrangular Que no tenía Ningún tipo De importancia Y hasta creo Que después Se oficializó Esa copa Para que Boca La pueda contar Como título internacional O sea Tienen otra copa Que la gente No se acuerda Claro Yo lo sé Porque he leído Historia del fútbol No porque haya vivido Exacto Allá por 1926 27 En los inicios Del profesionalismo Que jugó Contra Chicago Un solo partido Y la ganó Que fue Que todo el mundo Lo dice en broma Pero existió La copa de leche Exacto Exacto Exactamente Así que Yo le digo Además Le voy a aclarar Una cosa más Hay un socio De Independiente Que registró En su momento El mote De rey de copas O sea Que ese emotic Se lo sería Independiente O sea Si Boca Lo quiere utilizar Va a tener problemas Con la justicia Porque el club Que pague los derechos Exactamente Si quiere usarlo Va a tener que pagar Los derechos Porque pertenece Legítimamente a Independiente Porque está Registrado en marcas Y patentes Y lamentablemente No pudo ser La copa 18 De todas maneras Independiente En el mes de agosto Va a tener otra chance más Además de La Libertadores Que comienza a jugar El mes que viene Igual que Boca Para alzarse Con ese decimoctavo Título internacional Que está buscando Para igualar la línea De Boca Juniors Y bueno Habrá que ver también Cómo se viene Porque tenemos En esta próxima Copa Libertadores Lamentablemente Menos a San Lorenzo Al resto de los grandes Jugándola Y veremos Cómo se puede desarrollar La misma Arranca como favorito Boca Pero vamos a ver Le voy a dar un dato Antes de pasar Lo que va a venir En el fútbol argentino Este fin de semana Esta semana Y valga la redundancia Renunció a su cargo De entrenador Del seleccionado olímpico Perdón Del seleccionado argentino De hockey sobre césped Los Leones El entrenador Que lo llevó A ganar la medalla de oro Hace dos años atrás El bocha Carlos Retegui Y se va el de Independiente A entrenar a los muchachos No, 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 no creo Sí, podría ser Podría ser Porque estuvo Fue director técnico De hockey Sobre césped Y tranquilamente Puede volver Pero no me lo saque Por ahora déjemelo Porque Creo que está haciendo Está contento Está contento Está haciendo bien las cosas En Independiente Más allá de no haber ganado Ves a la soberbia que tiene Sí, sí, sí Ese es uno de los errores Que aprenda Que lo mira el Pampa Veallo y aprenda Exactamente Bueno, justamente Justamente El bocha Retegui Está muy cerca De convertirse En el ayudante de campo Del Claudio Veallo Tiene muy buena relación Con el técnico de San Lorenzo Y Como pasó con Independiente O como pasó con Ariel Olan Cuando Se metió en el fútbol Primero como ayudante de campo De Matías Almeida Y después Asumió la responsabilidad De armar un cuerpo técnico Y ser él quien dirija Creo que Por ese mismo camino Por ese mismo sendero Está Recorriéndolo El bocha Carlos Retegui Que no me cabe duda Le va a ir bien Algunos Es que hay que aprender Al lado de los que saben No, seguro Eso es lo esencial En todas las profesiones Y en todos los oficios Hay que estar al lado De los que saben Seguro Bueno, en este caso La muy buena relación Que tienen los dos Le va a permitir A Retegui empezar A recorrer el mismo camino Que Olan Creo que empieza bien Que el del mismo lugar Que empezó a Ariel Olan Con Matías Almeida Con alguien que sabe Muchísimo De fútbol Como el Pampa Viallo Y creo que en un par de años Seguramente se va a largar solo Veremos cómo le pasa Lo que sí hay que aclarar Porque en algunos medios Señalaban que la partida O el alejamiento De Retegui De la selección argentina De hockey sobre césped masculina Era por sus ideas políticas Él es un ferviente adherente Del kirchnerismo No es así Evidentemente tenía una oferta Del Pampa Viallo Que lo quería Ya hace tiempo Como ayudante de campo Y se va Entonces digo esto Para que no se confundan Las cosas Y no sigamos Ahondando esa grieta Que tan mal nos hace ¿No? Vamos a lo que va a ser El próximo domingo Aclaramos que También vamos a contar Después que la emisora Tiene mucho fútbol Aquí hace La campaña de Vélez La campaña de Boca Y la campaña de Independiente Vamos a contar Las transmisiones Que va a tener Ecomedios Este próximo fin de semana Lo más importante Seguramente Es los partidos Que van a jugar Los grandes Pero además Hay un par de partidos Que son fundamentales Por el tema del descenso Y uno que es el clásico El añejo clásico De Santa Fe Entre Unión y Colón Vamos a tener El próximo domingo A Boca Con San Martín De San Juan A Vélez y River Que van a jugar El próximo día domingo El próximo sábado 19-15 La presentación De Independiente Contra Banfield Ya medio alejado De la posibilidad De pelear directamente A Boca El campeonato Pero sí buscando La clasificación A la Copa Libertadores Del 2019 Gimnasia San Lorenzo Que se constituye Creo que en el Partido Bisagra Para el equipo de Viaggio Para ver si está Para pelear directamente Seguir peleando Con Boca El campeonato O empezar a despedirse Y solo conformarse Con clasificar A la próxima Copa Libertadores Del 2019 Digo esto Porque San Lorenzo Tiene un partido Pendiente Con Independiente Porque Independiente Estaba jugando La final De la Recopa Sudamericana Y no como dijo Algún colega Que Independiente Juega cuando quiere No es así Puede tener muchos problemas Con Moyano O puede estar disgustado Porque Moyano Ahora está enfrentado Con el gobierno de Macri Pero Independiente No juega cuando quiera Había una reglamentación Que lo respaldaba Independiente Para jugar El partido O postergar el partido Y ahí creo que Va a necesitar Una mano De San Martín De San Juan Gran mano De San Martín De San Juan No sé si va a estar En condiciones De hacerla Además Godoy Cruz Va a recibir A Racing En un partido Fundamental También Racing Busca La clasificación A la Copa Libertadores Del año que viene Y tenemos Por el tema Del descenso Un partido Que es de 6 puntos Olimpo Contra Arsenal Los dos vienen Muy mal Los dos están buscando La posibilidad De sumar puntos Para escaparle A esa mentada Zona Del descenso Va a ser un partido De 6 puntos Y otro partido Fundamental Es entre Huracán Que busca sumar Los puntos Que también Le den tranquilidad Para no mirar La zona de abajo Y Estudiente De La Plata Que en silencio Desde que comenzó El año Ha sumado Muchísimos puntos Viene de ganarle Con mucha autoridad A Unión de Santa Fe De local 4 a 2 Y busca Seguir sumando No sé Si le va a dar Para pelearle El campeonato A Boca Pero si va a estar En la pelea directa Por los que Van a buscar Los puntos Que le den la chance De jugar La Copa Libertadores 2019 Estamos en una fecha Clave De ganar Boca Y de no sumar Un buen resultado San Lorenzo Si mantiene la distancia Yo creo que San Lorenzo Va a seguir peleándole Hasta el final Mampiel podía haber hecho Un poquito más de fuerza El otro día Lo tuvo apretado Hasta el final La Boca Esto lo quería señalar Porque es un tema Viste que la semana Estuvo muy controvertido El tema Hay cosas que se hacen Como por ejemplo La reunión Del presidente de la nación Con Guillermo Barros Esqueloto Después de lo que pasó En la cancha de River Podrían haberse reunido Pero no en la casa De gobierno Esto despierta Muchas suspicacias Y ya tenemos Un fútbol demasiado Sospechado Pero además Boca Cuando Banfield Pideó Adelantar el partido Para poder jugar Con los titulares Boca se lo negó Boca tiene que jugar Ahora por la Copa Libertadores Con Alianza Lima Comienza el mes que viene Su participación En la próxima edición De la Copa Libertadores Y Vamos a ver Si no pasa lo mismo Vamos a ver Si no ocurre lo mismo Si Boca Va a poder jugar El día que quiere O va a jugar O va a tener que presentar Suplentes Y va a jugar En el momento que quiere Perdóname Tenemos imágenes En estos momentos De lo que está sucediendo En Metrobús Se incendió una camioneta Y están los bomberos Tratando de apagarlo Por lo tanto Me imagino Que con este lío No hay un colectivo En el Metrobús Lo van a tener que desviar Para poder seguir Mirá lo que es el incendio Estamos viendo las imágenes Porque nosotros Transmitimos además Por televisión A través de Facebook Y de YouTube Y ayer por el corte De la manifestación Hoy por el incendio De una camioneta Conflictivo el tránsito En la 9 de julio Que ya de por si Todos los días Para llegar aquí A la radio Caminando Te digo Hay que usar Vías alternativas Porque por corrientes Es imposible Y por la valle tampoco Y por la valle tampoco Están todas las esquinas En construcción Es imposible Exactamente Para entrar acá A la radio Tenés que hacer equilibrio Entre la pared Y unos alambrados Que tenemos a un costado Sí, Metrobús cortado No tenemos colectivos En estos momentos Que vayan Así que si los va a buscar Búsquelo por las laterales Exacto Por libertad O por Carlos Pellegrini Pero no los busque Por Metrobús Porque no los va a encontrar Seguimos con el deporte No, y bueno Más o menos Esto es lo que Lo que se viene Sigue la polémica Que se ha instalado Con este tema de Boca Y los favoritismos En el fútbol argentino Algo va a haber que hacer Hay que decir algo Y hay que aclarar algo Que me parece Es pertinente Yo creo que los protagonistas Están demasiado Enfocados En tratar de tirar La responsabilidad Al árbitro Sobre los malos resultados River ha gastado Muchísimo dinero Para armar este equipo Para pelear la Copa Libertadores No le ha ido bien Yo creo que Gallardo Se ha equivocado Y se ha equivocado bastante En algunos jugadores Que ha incorporado Y yo Es cierto que el otro día Jorge Balinho En el partido River Y Godoy Cruz Tuvo muy mal arbitraje Muy malo Y de hecho Este fin de semana No dirige Ahora Centrar Toda la responsabilidad Del resultado No positivo Porque fue un empate Estaba perdiendo 2 a 0 River Finalmente Logró el empate Yo creo que Dentro de todo Y lo mal que está jugando El equipo millonario Es importante Pero Hay que aclarar Que las responsabilidades No hay que Endilgarse Exclusivamente Al árbitro Y a una supuesta Campaña Para favorecer a Boca Y perjudicar a River Porque me parece Que primero Hay que ver Para adentro No nos olvidemos Que el 14 de marzo Juegan En Mendoza Con las dos hinchadas Boca y River La final De la Supercopa Argentina Esto Todo esto Que permanentemente Se va alimentando Más allá Insisto De los errores Garrafales Que se cometen Con respecto A las cosas Que están pasando El presidente De la AFA Yendo al cumpleaños De Carlos Tevez El presidente De De La Nación Reuniéndose Con Guillermo Barros Esqueloto Y el humo En la 9 de julio Mirá lo que es el incendio Nosotros lo estamos viendo Por televisión Ya están los bomberos Está la camioneta Prendiéndose fuego Vamos a ver Cuánto tardan los bomberos Porque después El problema de apagarlo Va a ser sacarlo Exacto Más que nada Exacto Pero mirá lo que es La humeralidad Lamentablemente Los que nos lo están viendo Por televisión En la transmisión nuestra Por Youtube Y por Facebook No lo pueden ver Pero seguramente Lo pueden ver En los noticieros de aire En todos los canales Todos los días Tenemos algo nuevo Algo nuevo Exactamente Ahora Qué mala actuación De los árbitros En general Sí Pero yo te digo Diego Me parece que estamos Viviendo un momento Crítico En el tema de los árbitros Debe ser el primer plantel De la historia Nosotros subimos Disfrutar de arbitrajes Como los de Luis Digo los de los que yo vi Luis Pestarino Humberto de la Casa Humberto de la Casa Ángel Norberto Coereza El padre El viejo Lustó Juan Carlos Pichirustó Padre Jorge Romero Ricardo Calabria El mismo Calabria No sé Que pese a que era Que pese a que era hincha De San Lorenzo Siempre nos cobraba En contra Sí Bueno Y así Un montón De árbitros Y hoy cumpliría años Un árbitro Que sí pagó Los platos rotos Por un error De no cobrar Un penal En un partido En River Y Vélez Que le robó el campeonato A River Y salió campeón Vélez Que llegó a entrar Disfrazado De la Pantera Rosa A la cancha Exacto Hoy cumpliría años Guillermo Nimo Exacto Muchos árbitros Tendrían que tomar ejemplos Porque era un gran árbitro Bueno Yo te voy a decir Hay un colega nuestro Que se llama Oscar Blanco Creo que Es hoy por hoy El que más Sabe de arbitraje En la República Argentina De hecho Colabora con Un medio internacional Donde hace el análisis De la fecha del fútbol Argentino Yo creo que nadie Sabe más que él De arbitraje Una vez me dijo Porque fui compañero De él En alguna emisora Guillermo Nimo Fue un gran árbitro Que no se lo haya reconocido No quiere decir Que no 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 lo haya sido Guillermo Nimo Fue el inventor De correr la cancha En diagonal Él fue el que instauró Que el árbitro Corría en diagonal Para poder estar Encima de la jugada Sin ninguna duda Más allá De las excentricidades De Guillermo Nimo Yo valoro Lo que dice Oscar Blanco Porque justamente Oscar Insisto Es alguien que conoce Muchísimo de arbitraje Y de árbitros Creo que Insisto Es el que más sabe A Guillermo Que fue compañero mío En muchas audiciones Con los balos Yanquilevis Con tantos congobos A Figueroa Lo mató la noche Exacto Porque No estaba En un momento Ya en el final No estaba En un estado físico Porque le gustaba Más la noche Que entrenarse Y cuidarse Y conocía mucho De turf Llegó a tener Un caballo Que se llamaba Piensa Nimo Exacto Tenía unas grandes Tenidas Cuando hacían En la noche El escolazo Por Radio Colonia Con Carlos Parnizari Otro gran colega Que ya no está Entre nosotros Con Raúl Fernández Raúl Fernández Que supo trabajar Que sigue trabajando Hoy Es uno de los bastiones Que queda En pie De el viejo Y querido oficio De estudios centrales El otro Es Rolito Bernardo Es nuestro Común amigo Y compañero Y con él Que sabe muchísimo Raúl Fernández Sabe muchísimo De verdad De turf Bueno Él tenía Muchas tenidas Era muy simpático Aquellos duelos Que tenían Por las noches De Radio Colonia No En Palermo No se perdía reunión A San Isidro No iba Pero en Palermo No se perdía reunión Y además Ahí se encontraba Con los muchachos Del fútbol Como Labruna Algún arquero También De viejo Arquero de Racing Que era Bitué Y tantos otros muchachos Sí, sí Exacto Era Sabía mucho Le gustaba mucho Conocía mucho De turf Y además Analizaba bien El fútbol Yo creo que Más allá Como periodista De fútbol Él comentaba Yo lo he escuchado Comentar el fútbol Y era Por ahí no tenía El vocabulario Que podía tener Otro de los Algunos de los grandes Comentaristas Exactamente Fue el pionero De la radio Y la televisión Vos recordás Que hizo Que transmitió El primer partido De fútbol Por Canal 7 Con Ernesto Beltri Que fue el relator De aquel partido Bueno Enzo Ardigó Constituyó Junto a José María Muñoz Y Cacho Fontana En la locución comercial El récord De audiencia En las transmisiones De fútbol Del fin de semana Se robaban Toda la audiencia Era impresionante Bueno No era él O no era Como Julio Ricardo Digo en el manejo Del idioma Mario Truco Los grandes comentaristas Pero si analizaba Muy bien el fútbol Lo veía muy bien El fútbol Guillermo Nimo Si Nimo Encima En lo que hacía Con Sofobis Cuando hacía La boleta del pro Exacto Y después las perlitas Eso lo hacía Maravillosamente Era muy histriónico Si Tipo bárbaro Enzo Ardigó También era un tipo Que le gustaba la noche Estuvo casado siempre Con Hilda Pero Salía con Una vedette Y le cayó La mujer Hilda En el teatro Maipo Agarró la vedette De las mechas Y la arrastró Hasta la salida De los camarines Y se acabó El romance Y Enzo Ardigó Vivió siempre Con su mujer Y vos sabés que Él falleció Como no podía ser De otra manera Un hombre Un periodista como él En una cancha de fútbol Si En un partido Que jugaban En el año 77 En Montevideo En el mítico Estadio Centenario Uruguay y Santos De Brasil Él estaba transmitiendo Ese partido Y desgraciadamente Ahí se quedó Falleció como le hubiera gustado Hacerlo Igual que a los actores Sobre un escenario Él falleció en un estadio En un estadio de fútbol Transmitiendo un partido Tal cual Maravilloso ¿Te quedó algo? Bueno Por ahora Esto es lo que se viene Después Antes del final Del programa Le vamos a recordar A nuestros oyentes De la cadena ECO ¿Cuáles son los partidos Que va a emitir La emisora El próximo fin de semana Con las campañas Insistimos Para que se queden Clavados Claro Sí, sí Porque tiene mucho 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 fútbol Aquí Siempre ha sido así Históricamente Ecomedios Así que Que se queden Los oyentes Que vamos a contarle A nuestra audiencia Cuáles son los partidos Que tienen Para disfrutar El próximo fin de semana Aquí por AM1220 Unos buenos consejos Y volvemos enseguida Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba ECOmedios 1220 Y como siempre La presencia femenina Con la doctora Verónica Yesu Que estamos intrigados Por saber que nos trae hoy Muy buenas tardes Compañeros Buenas tardes Un gran cariño A nuestros otros dos compañeros Que hoy han tenido Un pequeño percance Este Le mandamos un gran saludo O les mando Yo seguramente Ustedes ya lo habrán hecho Que esperemos Que no tenga percance Mauricio Que está dando exámenes En la facultad Esperemos que le vaya bien Ah bueno Obviamente Entonces le mandamos Un gran augurio Continuando con esta frase Hay que decir mucha mer Porque si decís suerte Dicen que es malo Si así dicen los franceses Y lo dicen los del ambiente artístico También Jamás le digas A alguien que va a subir A los escenarios Mucha suerte Decirle mucha mer O que te rompas una pierna Bueno digamos que son muy cabaleros Los del ambiente artístico Lo han sido siempre No tejer en los camarines No usar nada amarillo ¿Sabe quién en Italia son así? Los napolitanos Son tremendamente caballeros Y bueno nosotros Descendemos de los barcos Sí exactamente Bueno si somos hijos de los barcos Lo hemos dicho O de las naves Como se dice en términos jurídicos Lo hemos dicho inclusive El viernes pasado En ocasión de la entrevista Al candidato a senador ¿No? Exactamente A quien le hacemos mucha suerte Igual que a todo el partido Que es ahora nomás ¿No? Cuando es Bueno digamos que las elecciones nacionales ¿Cierran el 24? Sí Las que se pueden hacer Desde la circunscripción extranjera Como por ejemplo la argentina Como se envían a través del correo argentino Acá cierra el 24 Creo que eso lo dijo Las elecciones nacionales en Italia Se van a producir El próximo 4 de marzo Como bien saben Si nosotros las mandamos anticipadas Acá Claro Creo que Moya dijo Que el 24 es el último día Para emitir los votos Exactamente En la modalidad En que les indicó ¿No? Correo argentino Acercarlos al consulado competente De acuerdo a la jurisdicción En donde tienen la residencia ¿No? Cada uno de los que tienen derecho a voto Bueno vamos a ver Cómo votan los muchachos Vamos a ver cómo votan Y que Esperemos que elijamos bien Porque los dos últimos A mí no me gustaron Sí Lo que yo digo siempre Hay bastante descontento Ahora deben haber dejado De ser amigos míos Para convertirse En adversarios No digamos enemigos El tema ¿Sabe cuál es compañero Carbone? Es que Si la gente El ciudadano italiano Que habita en la República Argentina No se hace eco De quien los representa en Italia Significa que Algo del trabajo Que están haciendo No lo están haciendo correctamente Porque Tendrían que despertar El interés De la participación De una votación De esta envergadura ¿No? Que es Transfronteriza O sea Trasciende las propias fronteras Creo que Es una poca de las posibilidades Que da Este caso Italia ¿No? Y hay que aprovecharla bien Y tenés dos cosas Además de ir De tener que ir a votar Como corresponde A todos los que son Ciudadanos italianos Por herencia O porque son italianos Porque vinieron de Italia Y sus hijos son ciudadanos Por tener derecho a hacerlo Por el derecho Y los sanguinis ¿No? Claro Ir a votar Pero además Enterarse del pedigree De los candidatos Para no cometer errores Exactamente ¿Quiénes son? ¿No? Todo el background Y qué trabajo Hacen activamente Para la colectividad De que viven Y tener los ojos abiertos Sí, para la colectividad Y también En esta perspectiva Desde lo económico Como siempre Hablamos en ocasión Del desarrollo De esta columna Que no es comercio internacional Relaciones internacionales Esta cuestión Del eje estratégico Entre Argentina e Italia ¿No? Que es muy importante Estas economías complementarias O sea Que hagan eco de esto No solo las otras cuestiones Que sin lugar a dudas Son importantes Pero creo que A las nuevas generaciones De italianos Les interesa Cómo pueden desarrollarse Desde lo profesional O inclusive Algunos que tengan Algún interés empresario Cómo encontrar Alguna sinergia Con los empresarios Italianos Porque muchas veces Estos avances De internacionalidad Parten de las mismas Empresas No solo de Obviamente Las políticas Pueden favorecer o no Pero la iniciativa Siempre privada En este sentido Yo creo que nos iría Mejor con los empresarios Italianos Que con los empresarios Anglosajones No sé si nos iría Mejor Porque hay más lazos Sanguíneos Hay más lazos En común Lo dijimos el otro día No solo los sanguíneos Con España no fue mal Con Iberia Sí, bueno Y tantas otras Colonizaciones Que han hecho Pero bueno Eso es otro capítulo Aparte No va a hablar Qué pasó en los 90 Eso es anterior Bueno, apuntemos Ha pasado mucha agua Bajo el puente No, no Lo que sorprende Es que De parte de ambos países Y lo ha dicho El mismo presidente Matarela Cuando estuvo de visita El año pasado Es que Nunca se han consolidado Estas relaciones O sea Desde lo teórico Uno da por sentado Que existan Relaciones tan profundas En estos países Pero en la práctica Al final Esto no No ha conducido A nada concreto Para elevar Digamos Este estándar ¿No? De calidad En la relación Empresarial Argentina-Italia Y bueno Y el tema de hoy Porque nos fuimos Por las ramas Nos fuimos por las ramas Pero todo tiene que ver Con todo Porque hablamos De internacionalidad Hablamos De De cuán urgente Es Reactivar La exportación Porque comercialmente Estamos en rojo Esto lo habíamos anticipado El año pasado ¿No? Se terminaron las vacaciones Yo les digo Bueno Ya comenzó Me han cambiado Del viernes negro Me han pasado el jueves Así Tienen obviamente Adecuadamente La columna de espectáculos Pero Puedo decirles Que a partir De un análisis Que hemos hecho Acerca de las cifras finales Arrojadas Por el año 2017 Se ha demostrado Que hemos tenido El peor resultado Exportador En la región ¿Cuál es el número De las ventas externas? ¿Cuál es el número final? Y llegamos a 57.879 millones de dólares Como se puede ver En el primer cuadro Que como ahora Estamos con una transmisión De televisión simultánea Podemos mostrarles Podemos hacerles A través de Facebook Y YouTube Exactamente De todas las redes Twitter y todo lo que se les ocurra Este gran formato digital Que tiene comedios Y por eso hemos hecho No solo por eso Pero también Que hacen trabajar más Porque ahora tenés que hacer Claro Ahora Pero bueno Es un trabajo De tipo docente Lo que podemos ver Acá vemos una Una exposición En los En los últimos Diez años ¿No? Y los resultados De 2017 Son inferiores Respecto A los años anteriores Inclusive Hasta En los años En que hemos tenido Muchas distorsiones En la economía Y particularmente En el comercio exterior Y aun cuando Este Obviamente Los altos precios Internacionales Ayudaban Tema que Argentina Es el país De la región Con menor relación Exportaciones Producto Bruto Interno O sea La incidencia En el producto Bruto Interno Es del 10% En Argentina Cuando el promedio En Latinoamérica Es el doble Era en ese gráfico Que vos trajiste Los que no están viendo Por televisión No lo pueden ver Tuvimos un momento Que era bastante bueno Y después hay una caída Bruta A partir del 2012 No, bueno A partir de Porque lo leamos Hacia la Hacia la derecha Sí Es decir Una gran caída Es más La caída Bruta Se produjo En el 2015 Esa es la peor caída Tenemos un gran pico En el 2011 Y de 2012 Empezó El descenso Empezó a decrecer Y bueno El resultado De 2017 Sin lugar a duda No es Alentador Ahora vamos a ver Los motivos Porque obviamente Estos son números El agua nos tapa El agua nos tapa Pero ustedes dirán Sí Pero Y qué pasó Con el comercio mundial Porque uno tiene que contextualizar La situación argentina Con la región Pero también con el resto del mundo Bueno Según Lo que indica La organización mundial De comercio El comercio mundial Ha crecido En 2017 O sea Contrariamente En contratendencia Con lo que pasa En Argentina En un 3,6% Y es el mejor número En varios años Ajá Entonces Argentina Lamentablemente Ha continuado El proceso De descenso En la participación En el comercio mundial Ustedes recuerdan Que el año pasado Dijimos que Hace 50 años La Expo Argentina Explicaba El 0,8% Del comercio mundial Cuando en cambio Hoy lo hace Un 0,3% O sea Prácticamente Un tercio De lo que representaba La Expo Argentina 50 años atrás ¿No? Pero Volviendo de nuevo A la región Y a Latinoamérica Podemos decir Que Brasil Chile Colombia Perú Ecuador Y Bolivia Crecieron En 2017 Respecto a las ventas externas ¿No? Sí Más de un 10% México Que por otro lado Alcanzó un récord histórico Uruguay Y Paraguay Crecieron a una tasa Superior al 9% Y Argentina Argentina Prácticamente no creció En realidad Se midió En un 0,9% ¿Se estancó? Se estancó Pero inclusive Hasta ese porcentaje Se muestra tal Porque subieron los precios Entonces Podemos decir Que no subió Es terrible Uruguay se quedó Con nuestra cuota Hilton Porque nosotros No exportábamos No, pero a ver Tomemos A las Digamos Dos Otras dos grandes economías De Latinoamérica Que son México y Brasil Exporta 15% Más de los que Exporta Argentina 26% Exporta Brasil Más Y ahora Inclusive Se agrega Chile Que exporta Un 16% Más Que la Argentina Con una economía Sin lugar a dudas De menor dimensión Respecto a la nuestra ¿No? Entonces Lo que pueden ver Es que hay Un Marcado Déficit De la balanza Comercial Porque las importaciones También Esto Hay que puntualizarlo Las cuales Hoy están compuestas En un 80% Por bienes Que se utilizan Para la producción Crecieron También fuertemente En un 20% Los viejos Y queridos Comodities Los viejos Y queridos Comodities Pero Digamos que Contrariamente Lo que se puede pensar Digamos que La matriz Importadora Hoy En Argentina O al menos En un 80% Como dijimos Es netamente Productivo O sea Y el 80% De todo lo que Ingresa al país Está compuesto Por partes Por piezas Por insumos Bienes intermedios Y de capital Para todo lo que Es la infraestructura De servicios públicos Y privados Para la industria Y el agro O sea que La apertura De las importaciones Es también culpable De lo que nos pasa También tiene una incidencia Obviamente En esta balanza comercial Que arroja El resultado rojo Pero A ver No puedo decir Bueno Tienen que descender Las importaciones Así me da bien El balance No Obviamente Que ingrese Este tipo De matriz Netamente productiva Es altamente favorable Y tiene que ver Con la reactivación De la economía Y todo el resto Es decir Hay que hacer crecer La expo Argentina Y a ver Ustedes dirán Cuáles son Los principales Destinos De la exportación Argentina Y bueno Tenemos que Entre los Diez principales Destinos Hay siete Emergentes Y entre los Veinte Hay dos Emergentes Es decir De esas cifras De las cuales Yo le hablé En un principio De la cifra Creo que Casi 60.000 Millones de dólares El 65% De esa cifra Se dirige A mercados Emergentes O sea Estamos hablando De una cifra Median dólares En 38.500 millones Y los mercados Estrella Si nos Circunscribimos A continente Son Asia Y Sudamérica En una cifra Bastante parecida Porque en Asia Tenemos un valor Median dólares En 14.107 Millones de dólares Y en Sudamérica Una cifra Equivalente A 14.400 Millones de dólares Y bueno Pueden ver Que Las exportaciones En millones de dólares En gran parte Bueno Ya sabemos Cuáles son Los más grandes Brasil China Estados Unidos Chile Pero también Van apareciendo Estos mercados Emergentes Que no son Los más grandes ¿No? Como Vietnam India Van a ver Más abajo Argelia Indonesia Malasia Egipto Por otro lado A ver No es que esté mal Que accedamos Que accedamos A estos mercados Es decir Porque estos mercados Han tenido Un gran dinamismo Comercial En los últimos años También es cierto Que tenemos Una mayor facilidad Para acceder A estos mercados Emergentes El problema Es que tenemos Dificultades Para acceder A mercados Desarrollados O mercados Emergentes Más grandes Y a la vez Estos mercados Emergentes Más grandes O estos mercados Desarrollados Son Más demandantes De productos Importados En el mundo Estamos hablando De Estados Unidos De China De Alemania De Reino Unido De Japón Francia Concon Canadá Corea Italia Bélgica Y una lista Interminable Turquía Y la lista sigue Es decir Como tenemos Que plantearnos Siempre este tema De la diversificación De mercados O sea Esto no significa Alejarse De esos mercados Emergentes Donde se está Canalizando La venta Externa Argentina Sino en Incrementar ¿No? Capitalizarlo El flujo De volúmenes Hacia los otros Mercados ¿Y qué les vendemos? ¿Y qué les vendemos? A ver Sustancialmente Casi la mitad De las exportaciones De Argentina Generada Por producción De granos Y sus derivados O sea Crece fuertemente El trigo La vieja patria Agrícola Ganadera Somos la vieja patria Pero el tema Es que los emergentes Estos De la lista De la que vimos Tienen En teoría Menos exigencia Cualitativa Aparte de ser De origen Agropecuario Entonces Pero no solo Por la calidad Del producto Mismo Sino también En cuanto a Certificaciones De calidad O sea Como exigen Menos Respecto A los otros Nos es Más fácil Introducir Nuestros productos Que como dijimos En mayor medida Provienen Del agro Por otro lado Tienen De escaso Desarrollo Productivo O ingresa En estos Mercados En eslabones Primitivos De cadenas De valor Entonces Esto hace Que sean Más fuertes Siempre tenemos Estas dificultades Por otro lado Pero siempre Exportamos Sin valor Agregado Siempre El producto Bruto Si Exactamente Y siempre Tenemos problemas Que no logramos Resolver Porque hay Problemas Que son Formales Que tienen Que ver Con las Relaciones Entre los Países Y es Que Los desarrollados Obviamente Tienen Legislaciones Más Complejas Y que Tendría Que lograr La Argentina Tratar De armonizar Su propia Legislación Con la Del país Que me Interesa Armonizar Obviamente Plasmado En un Acuerdo De libre Comercio O de Preferencias Arancelarias O no Arancelarias Y También Hay otra Cuestión Que es Importante Es que Estos Mercados A los Que no Accede Facilmente Argentina Exigen Alto Volumen O Escala De Producción Que es Lo que No tiene La Argentina Es Un Problema Eterno De La Argentina Es Problema Que se Lee En Varios Frentes O sea Y también Hay otro Tema Muy Importante Perdón Porque quería Hacer una Acotación Quería preguntarle Que con esos Números Con estas Proyecciones ¿Por qué Los Economistas Del gobierno Son tan Optimistas Que van A llegar A un 3% De Crecimiento En el País Este Año Bueno El Tema Del Bueno Muchos Dicen Sí Pero Se Arrojó Esta Cifra También Porque Que la Economía Creció Visto Globalmente ¿No? Y Entonces Se va A marcar Esta Tendencia Por el Otro Dado Son Optimistas Porque La Proyección Del Es Cierto También Que La Implementación De Ciertas Políticas Conlleva Un Cierto Tiempo ¿No? Porque Por otro Lado Nosotros Tenemos Problemas Domésticos De Un Entorno Macroeconómico Y Microeconómico Poco Estable Que No Se Ha Resuelto Distorsiones Que Obviamente Todavía Existen No Tenemos Una Política Fiscal Y Financiera Adecuada Infra Estructura Logística Recursos Humanos Calificados Competitividad Entonces En pantalla Te pusieron Los globitos Amarillos Y aparte En todo este Escenario De gran Conflictividad Ah claro Que combina Este Con Por eso Te decían Los globitos De naranja Y porque Me dieran Alusión A algo No Justo Me gustó Ese vestido Color salmón Y sería Se ve que había Comido Muchos salmones A la naranja Mecánica La naranja Mecánica Con volvieron La naranja Mecánica Y por otro lado También No solo En el contexto De macroeconómico O microeconómico Todas las otras Cuestiones A las que hemos Hecho referencia Sino que también Del punto de vista Empresarial Hay muchas fallas ¿No? Hemos tenido También una economía Muy cerrada Por muchos años Y entonces Estamos en presencia De una escasa Internacionalidad Empresarial Piensen ustedes Yo hablo a ver De resultados Y de números Después Obviamente Tenemos a nuestros Políticos Que se dedican Al tema Del desarrollo De políticas Económicas Que nos tienen Que encauzar ¿No? Digo que Hasta ahora Las políticas Implementadas No han Arrojado Los resultados Esperados No, a ver Más o menos Como los tres penales Que pateó En la selección Palermo Después, bueno Puse justificaciones Podemos encontrar Siempre Pero está bien Hacer los diagnósticos ¿No? Para encontrar Una solución Adecuada Pero hablando Del tema Empresarial Piensen ustedes Que Argentina Cuenta Solo con unas 15 empresas Que exportan Un valor Medido en dólares Equivalente A mil millones De dólares Por otro lado No tenemos O carecemos De una inversión Extranjera Relevante Con cifras Mucho menores A los que recibieron México Brasil Chile Colombia Hay muy pocas Multinacionales De origen Argentino O sea De 100 Principales Multinacionales Latinoamericanas Solo 7 Son argentinas Y los muchachos Del exterior Vienen a poner La plata En el banco Para después Llevársela No invertir Claro Entramos dentro De lo que es La inversión Financiera Y no la inversión Productiva Que no Le falta venir Al casino Del barco A jugarse la guita Exacto Es un buen destino Para eso 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 Y no Cambia Su perfil Por otro lado Emite Poca O escasa Inversión Extranjera Hasta el exterior También Entonces Hoy día No se trata Solo de Comercializar Producto Sino de Acceder A cadenas Internacionales De valor Es decir En esta Y de vuelta Tiene que ir La inversión Pero el tema Que acá No invierten Ni siquiera Los domésticos Acá mismo La Argentina Hacen lo mismo Que los extranjeros La ponen En el banco O se la llevan Afuera Claro Pero a ver Independientemente De estos números O de estas Cifras macroeconómicas También después Hay que entrar En la particularidad De lo que es La economía argentina Hablar de las economías Regionales El 80% De nuestra estructura Económica Está formada Por las pymes Entonces Debe haber Programas También de desarrollo Especiales Para cada economía Regional O sea No se pueden Tomar Las mismas Decisiones En materia De programas Tratamiento Impositivo Financiamiento Para los limones De Tucumán Como para La leche De Santa Fe O para La fruta De Alto Valle O sea Tiene que haber Un tratamiento Especial Para cada Rubro Depende El contexto Y las pymes Que tienen Y hay que tratar Obviamente A las pymes De manera diferente De las grandes Empresas Porque si no De esto Nos animos Son las principales Creadoras De trabajo En la Argentina Son las pymes Son las principales Creadoras Yo digo El 80% De la matriz Económica Y esto Volviendo al tema Italia Pagan los impuestos Que no los dejan Levantar cabeza Sí, sí, sí La presión impositiva Es muy grande Pero sucede con la industria Vos vas a comprar Vos vas a comprar Un auto Y el 50% Son impuestos Exactamente O sea Pagás el doble De lo que vale Porque el 50% Son impuestos Es como si fuera Mi cónyuge El 50% En un bien ganancial El Estado Además de impuestos Distorsivos Sí Y bueno No es que yo Quiera insistir Con Italia Pero ya que Solo hoy Después no hablo Más de Italia Prometo Al menos En el próximo Punto Pero Italia Un país donde Viví varios años Lamentablemente Tiene estas distorsiones Tiene un sistema Bastante parecido De la pyme Que ha siempre Dado trabajo Al italiano Por eso La crisis Le golpeó muy fuerte Y han quebrado Muchas pymes Pero el problema Más grande Que se da en Italia Visto y considerado La presión Impositiva Y La política Escasa En el tema De financiación Están trasladando Sus propias sedes A otras Zonas De Europa Como ser La Europa Oriental Se han trasladado Muchos de la Islosvaquia Pero también A un país Dentro de lo que es Occidente Como es Austria Porque tiene Incide Mucho menos El tema En positivo Respecto a Italia Y estoy cerrando Porque me están Haciendo señas De todos los ángulos Y tienen razón Lo vamos a tener que seguir De la semana que viene Porque se nos acabó El programa Y no hay tiempo Para saludos No hay tiempo Para saludos Vamos a tratar De decir Los partidos Que se transmiten En esta radio Perdón Este fin de semana Perdón al caballero Ahí Gerardo Bueno Rápidamente El sábado Vélez River Aquí con la transmisión De Cadena De Ecomedios 1220 El domingo Boca San Martín De San Juan Y el lunes Independiente Banfield Con la gente De Al Rojo Vivo Radio Bueno Y aquí con Verónica Y eso Nuestra doctora Especialista En temas internacionales Enrique Quepa Especialista En fútbol Y quienes habla Diego Carbone Les decimos Hasta mañana Que Dios los bendiga Nos reencontramos Aquí en Ecomedios 1220 Mañana a partir De las 18 Que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más Llámanos Al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso